Hola amigos, les compartiré un breve relato de mi vida. Mi nombre es Edgar Eduardo Briones Quispe. Mi nombre artístico es Edgar Briones. Tengo 28 años de edad, soy natural de Cajamarca, pero la mayor parte de mi vida lo he vivido en Santo Domingo de Guzmán, Bernal bajo Piura. Vengo de una familia humilde, pero muy unida. Tengo 7 hermanos, 5 varones y 2 mujeres. Mi madre y mi padre. Gracias a ellos soy quien soy ahora y siempre estaría agradecido con ellos por las buenas enseñanzas que me dieron. Mi familia está conformada por mi esposa y dos hijas maravillosas. Desde muy pequeño me gustó el fútbol, el arte musical y entre otras actividades que solía hacer ayudando a mi mamá junto con mis hermanos. Participé en la banda de música de mi institución educativa Santo Domingo de Guzmán, Bernal nivel primario. En el nivel secundario, en la institución educativa Complejo Educativo Bernal, es donde empecé participando en danzas folclóricas y también en concursos de canto. Mi papá, que por cosas de la vida, se convirtió en mi ángel, protector y guía. Gracias a él soy músico, pues a mi padre le gustaba el arte de la música, él tocaba su guitarra y cantaba entre pasillos y valses criollos. Él me empezó a enseñar y fui aprendiendo de él. Poco a poco fui mejorando con sus enseñanzas. Mi padre vio en mí un futuro musical y siempre me incentivó a seguir en este hermoso arte de la música. A los 17 años comenzó mi experiencia como cantante. Fue así que todo empezó y sigo para adelante participando en diferentes grupos de música. Mi primera experiencia en un grupo grande fue ingresando a Internacional Caribe de Bernal Piura, a quienes les debo la enseñanza de seguir creciendo musicalmente y por la oportunidad que me dieron de grabar lindas canciones. Al pasar del tiempo, también tuve la oportunidad de pertenecer al grupo Cantaritos de Oro, quienes confiaron en mi talento y agradezco mucho por la oportunidad que me brindaron. En el 2013 me llegó la oportunidad de ingresar a un nuevo proyecto que se llamaba El Encanto de Erguenei, que actualmente se llama El Encanto de Corazón. ¿Qué pasa a la gente que mucho se mete en nuestra vida? ¿Qué pasa a la gente que mucho critica a las espaldas? Carajo, ¿por qué te metes en mi vida si no te debo? Carajo, ¿por qué te metes en mi vida si no te debo? Carajo, ¿por qué te metes en mi vida? Y respeto, donde encontré una familia y grandes amigos, a quienes también agradezco mucho. Luego nuevamente tuve la oportunidad de regresar al grupo que me hizo crecer como artista y que siempre estaré muy agradecido. El Encanto de Corazón, del señor Lorenzo Guerrero Neira, donde actualmente estoy trabajando. Un día tú me dijiste que me casara contigo, un día tú me dijiste que me casara contigo, gracias a Dios no lo hice, porque estuviera perdido, gracias a Dios no lo hice, porque... Para mí es muy importante mi familia, siempre compartiendo gratos momentos e inolvidables. Me gusta consentir a mis hijas, haciéndole manualidades, junto con mi esposa hacemos un poco de repostería y preparamos platos típicos de nuestro Perú. Cabe resaltar que estamos pasando por una situación complicada con el tema del COVID-19. Dios mediante acabará todo esto y todo volverá a la normalidad. Claro, estamos conscientes que las cosas han cambiado. Actualmente recibo clases virtuales de guitarra, donde poco a poco iré aprendiendo más y mucho más para seguir mejorando profesionalmente y compartirles siempre a ustedes el público todo lo mejor de mi arte y de mi persona. Me enamoré de ti, ay por la hueva fue, cuántos años perdí, ay por la hueva fue, buen celular te di, ay por la hueva fue, lo que gané te di, ay por la hueva fue. ¡Suscríbete al canal!